¡Ahora! ¿Qué le anda pasando, dígame? Sí, tengo un problemita acá en los riñones. ¿Los riñones? Sí, sí, sí. ¿Y por casualidad ha estado orinando piedras? Sí, orinó piedras, paredes, goma... ¡Es muy bueno! ¡Lo revo! El sombrillo. El humor que hace reír a la reina de Inglaterra. Utilería. Utilería. Muy bueno. Se va a descansar. ¡Oiga! ¡Oiga!